El INAH y el Senado de la República trabajarán coordinadamente para que los congresos estatales armonicen las leyes de transparencia con la ley general que entró en vigor el 5 de mayo pasado. La senadora Laura Angélica Rojas Hernández y el senador Alejandro Encina Rodríguez, así como los diputados Fernando Belauzarán Méndez y Fernando Rodríguez Doval, impulsores, entre otros legisladores de la ley general de transparencia, participaron en el seminario Alcances y Retos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, organizado por el INAH. En el desarrollo del panel Perspectiva Legislativa sobre la Armonización de la Ley Federal de Transparencia, Alejandro Encina se informó que el Senado convocará a los presidentes de todos los congresos estatales y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a un encuentro nacional. Nuestro principal reto en los próximos meses es crear todo el entramado normativo que sea armónico en materia de acceso a información y protección de datos y archivos en toda la República. Es decir, hay que garantizar que todas las entidades federativas, los 29, los 31 estados y el Distrito Federal adecuen su legislación a la ley general. Por su parte, la comisionada presidenta del INAH, Jimena Puente de la Mora, celebró la iniciativa planteada. No solo la aceptamos, sino que estamos muy complacidos con esa idea de trabajar conjuntamente con ustedes en la promoción también y en el intercambio con los órganos garantes para sensibilizar también en cada Estado de la República de la importancia de la adecuación de sus respectivas leyes. En el mismo panel, la senadora Laura Angélica Rojas Hernández recordó que en el proceso de armonización de los marcos normativos en la materia existe ya una iniciativa de ley federal sobre la cual se está trabajando. A su vez, los diputados Fernando Belausarán y Fernando Rodríguez Doval coincidieron en profundizar la transparencia en el Poder Legislativo no solo en cuanto a los recursos destinados a los grupos parlamentarios, sino en los que ejercen las áreas administrativas. Gracias por ver el video.